bajo el manto de maría 3 de octubre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén maría es santa tanto porque dios la ha llenado de su espíritu de amor como porque ella cooperó libremente con su gracia nosotros también recibimos el mismo espíritu que nos hace capaces de reconocer su santidad y nos mueve a imitarla si maría era tan santa por la gracia de dios y por su personal y continuada cooperación porque nosotros no podremos llegar a serlo tampoco a nosotros nos ha de faltar la gracia de dios virgen santa con toda la iglesia te decimos madre de la iglesia de la iglesia ruega por nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alegrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega a cristo por nosotros ruega por nosotros santa madre de dios acuérdate virgen santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro que haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tú viste de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía dulce corazón de maría sé nuestra salvación así sea